La empresa Magnos de Soria condena a los vecinos de la primera sección de la colonia Nueva Generación a vivir en un cochinero ante la complacencia de las autoridades municipales. Santiago López, vecino del lugar, nos comenta al respecto. Desgraciadamente tenemos estas inundaciones que están aquí a orilla de las casas, de la habitacional y pues es un asco porque nos dejaron todos tirados. Si vemos aquí en la parte de atrás de nosotros, tienen muchos vacines tirados que no sirven, provocan moscos y pues nadie lo toma en cuenta. Dice que el problema representa un riesgo para la salud de los vecinos, sobre todo por la presencia del mosquito transmisor del dengue. La verdad, cuando llueve toda esta carretera se queda inundada. Esta calle de aquí, la pequeñita de las ciclistas, no tiene salida el agua y mayormente esto va a tardar más de un mes para que se seque. Por su parte, Lourdes Negrete lamenta la situación en que se encuentra la bodega de la empresa y advierte sobre los riesgos que representa este grave descuido. La verdad sí, porque cuando llueve se estanca el agua y no hay donde ir porque es pura laja. La tierra ya la sacaron para llenar otras casas y mientras los moscos ahí está criadero. Dentro de la casa estamos cuidando que no haya nada de agua que se estanque, pero ahí atrás ahí está todo, la criadera de los moscos. Pidió a las autoridades de salud y municipal atender de manera inmediata este problema para evitar la proliferación de mosquitos. Pues que hagan algo al respecto, porque todavía hace tres días pasaron los del sector salud a checar. Y les digo, aquí estamos cuidando por dentro que no haya criadero de moscos por atrás. Y me dice, muchachos, ya tomamos la foto, pero con tomar la foto se arregla eso. Y yo le digo, pues como que no, y pues quién sabe qué van a hacer al respecto, porque la verdad sí, con ese agua son puros moscos que se van a brotar allá. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.